Mucha atención, a punto de terminar las vicisitudes y sufrimiento que debe afrontar cada pequeño y sus padres cuando un hijo sufre de cáncer, pues hoy les contamos acerca de que ya se encuentra en la recta final la ley de Jacobo. Una herramienta más para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en Colombia es la aprobación de la ley Jacobo, la cual debe simplificar la tramitología. La ley 1388 es una ley que se creó en el año 2010 para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en Colombia. En los últimos 10 años se vieron muchas falencias y lo que se buscó con un proyecto de ley llamado ley Jacobo es potencializar la ley 1388 y eliminar esas falencias que viene de la ley haciéndonos reajustes. En este momento ya pasó la segunda plenaria de Senado, está en la sala de conciliación y solo haría falta la firma presidencial. Es una ley que va a eliminar las barreras de acceso para los niños con cáncer para que tengan una atención oportuna, con calidad, seguridad, eficacia. Es una ley que da una esperanza a estas familias que están luchando contra el cáncer día a día y que se ven enfrentados a miles de barreras de acceso. Vale aclarar que en la norma 388 ya existía una atención inmediata cuando se tratara de menores de edad enfermos con cáncer, pero esta vez se espera que con la ley se eliminen las barreras, ya que la norma establece que las EPS que no cumplan con sus disposiciones recibirán duras sanciones. Gracias. 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 Gracias.